Cumpliendo los protocolos implementados por el Ministerio de Salud en medio de esta pandemia, fueron trasladadas a Curumaní una joven embarazada y su madre quienes habitaban en pésimas condiciones en un par de vehículos abandonados en el barrio Las Delicias de Bayupar por una situación ajenas a su voluntad. Luego de la publicación que realizó este medio de comunicación con el apoyo de la ciudadanía, la gestora social del municipio de Curumaní, Laura Herrera, decidió tenderles la mano y le buscó una casa digna donde habitar en la capital del Cesar. Además, le brindó ayuda económica para mercar. Luego decidió enviarlas a su tierra natal para que terminen de pasar el aislamiento obligatorio preventivo decretado por la emergencia sanitaria del COVID-19. No sin antes darle las recomendaciones pertinentes de cumplir la cuarentena en el seno de su hogar. Esta no debe salir ahora, oye mi amor, ni mañana ni nada. Usted la van a llamar para darle las indicaciones. Yo le voy a dar un mercado para que usted se quede en su casa. Ustedes deben llegar a una cuarentena, ¿oyó? La cuarentena son 15 días en su casa porque ustedes vienen de una ciudad donde está el virus, ¿oyó? De la Secretaría de Salud se comunican con ustedes ahorita que las dejen en su casa. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.